¿Qué papel juega la lengua Shiza, el idioma Shiza, en la radio? Y también, ¿cuánto protagonismo tiene? ¿Qué tanto se usa la lengua zapoteca al momento de hacer radio? Pues bien, prácticamente los que hablamos, pues por ejemplo, los tres compañeros que estamos, hablamos la lengua Shiza y prácticamente, en mi caso, en mis programas que realizo, pues las utilizo al 100%. El objetivo principal está destinado a nuestra gente Shiza, y pues un saludo para el paisano que está ahí en los Estados Unidos, y también se me pasaba de que, pues, en Estados Unidos, prácticamente en Estados Unidos, pues, es donde generalmente también escuchan mucho la radio y escuchan y nos escriben en Shiza, ¿no? Apenas en la mañana recibimos de alguien que andaba por Washington y nos dice, y pues también tenemos que contestar en nuestra lengua Shiza los mensajes mensajes, porque de esa manera nos escriben. Y sí, tratamos de que la mayor parte de los contenidos, de que cuando estemos en vivo, sí, este, sea la mayor parte en nuestra lengua Shiza, ¿no? Cuando nos toca a nosotros hacer nuestros programas. Ya cuando los programas son de otras organizaciones, de otros, o en el caso de algunos, sea como pulso, pues ahí sí prácticamente todo. La intención que tenemos es llegar a hacer, pues, nuestras propias producciones y tener, pues, completamente el Shiza, pero también no dejando atrás la comunicación o el diálogo que se quiera tener con el exterior a través de esto que es el español. Pero sí tratamos de que el 50% sea Shiza y, pues, por el español y el castellano está siendo el otro 50%, pero porque los programas son producidos en otras partes, ¿no? Gracias, Waldo. Hace un momento comentabas de que también ha habido críticas a la radio, ¿no? Decías que también de repente, pues, les llueve y, pues, pasan cosas, ¿no? En ese sentido, quiero preguntar, ¿cómo ha sido la recepción, cómo la gente ha recibido en la radio, tanto en Yaviche como en otras comunidades que son parte del área de influencia de la radio? Pues, ¿qué críticas ha habido? ¿Qué comentarios positivos, no? ¿Cómo ha reaccionado la gente frente a este trabajo que ustedes realizan? Pues, la verdad, muy satisfactorio, porque si no ya no siguiéramos haciendo radio, si es que la verdad vemos que es mucha la cuestión y siempre nosotros nos basamos con las autoridades municipales, las autoridades comunales, que siempre son los que nos pueden o nos hacen observaciones. En lo particular de los 10 años que llevamos, ninguna autoridad hasta donde llegamos o tenemos alcance nos ha hecho alguna observación, sino más bien nos han invitado a difundir sus fiestas. Hace unos años nos difundieron, quedamos dos, ya no dimos abasto para ir a las comunidades. Este, y de ahí, pues, te agradezco también porque has sido parte de la radio en un tiempo. Este, el compañero Quiado que nos está escuchando, me acuerdo cuando iniciamos, este, pues, nos donó el mezclador, ¿no? El compañero Melquiades Cruz, pues, este, también esa vez no teníamos mezcladora, y pues, nos donó. Y así, cuando vamos, este, luego a veces nos hemos llevado la sorpresa que nos, cuando hay las fiestas, nos mandan reliquias. ¿Qué son estas reliquias? Pues, son como los tortillas, con tazajito, tortillas. Lo que se usó en esa fiesta nos hacen llegar como agradecimiento a lo que hacemos, ¿no? Difundimos las fiestas, hacemos... O sea, más allá de lo comunitario, no ha habido quejas, sino al contrario. Inclusive agradezco a los migrantes de Estados Unidos que ahora nos están invitando a acudir a sus comunidades y que, pues, ellos nos apoyarían con los gastos o los apoyos que requiera la radio, ¿no? Este, digamos, esa sorpresa, nos han escrito organizaciones de migrantes de aquí, de los Sheets en Estados Unidos, nos dicen, oigan, este, pues, nos gusta el trabajo que hacen, nosotros podemos apoyar, por favor, vayan a las fiestas a nuestras comunidades para que escuchemos, porque a veces, pues, no sabemos ni qué está pasando. Entonces, esto también es un gran reto porque necesitamos más equipos, necesitamos saber, ver cómo, cómo buscar. Pero, bueno, esto dicen, ahora que pase la pandemia, si queremos como esa, esa cuestión, ¿no? Entonces, ellos nos, la gente en nuestro radio escucha, nuestros seguidores de radio, nos van marcando como las actividades que quisieran que se hiciera con la radio, ¿no? Y este es una actividad que ya la tenemos tomada en cuenta, de salir a las comunidades, de que quieren escuchar cualquier actividad y que, pues, ellos nos apoyarían, ¿no? Lo que sí hemos tenido, así como los cuestionamientos, son más bien, este, de manera individual o familiar, cuando en una comunidad, pues, alguien manda un saludo y, pues, se lo mandó a alguien que, pues, su pareja nos encontraba o tratan nomás de lastimar a la familia, ¿no? o buscar algún cierto problema. Nosotros no podemos conocer a todos los del pueblo Shida, entonces, de repente, pues, difundimos. En otras ocasiones, no falta un bromista que nos mande que tal persona, pues, hace muebles o hace pasteles o se dedica a esto y, pues, ahí andamos difundiendo cuando en realidad, pues, algo hizo esa persona, por eso tiene el apodo de carpintero, ¿no? Pero son cosas leves, son cosas... La gente generalmente viene a la cabina y dice, pues, yo escuché esto, por favor, si ya no pudieran pasar, ¿por qué? Pues, están burlando de mí o es una broma. Entonces, hasta eso. Pero más allá, no hemos tenido quejan. Al contrario, me acuerdo una vez que un ratoncito, un chiquitín, se metió a nuestra cabina y más bien se metió al transmisor y se comió el cablecito dentro del transmisor. Y nos fuimos casi por un mes. Pensamos que se había quemado el transmisor, nunca nos atrevimos a abrirlo hasta que el técnico lo abrió y vio al ratoncito chamuscado. Pero durante el transcurso de eso tuvimos visitas de las autoridades que decían si el gobierno había quitado la radio, si les había pasado algo, que nos juntara, que juntara yo a las autoridades, que juntara a las comunidades para hacer un, este, como un reclamo o posicionarnos o reclamar para que esa radio vuelva, ¿no? Entonces, ha sido algo muy satisfactorio y te compromete y te anima a seguir en este proceso de la radio, ¿no? Porque sabemos que es una radio independiente que tenemos que buscar completamente cómo sostenerlo, ¿no? Entonces, no hacemos comerciales, no difundimos como cosas que puedan denigrar con la madre tierra, con la gente y pues con todo lo que se llama vida. Entonces, por eso es que esa parte es como lo que tocamos, ¿no? Gracias, Osvaldo. Bueno, quiero retomar también un comentario en YouTube. Nuestro amigo Daniel Valencia menciona que él dice, claro, el español es un idioma de puente para comunicarse con diferentes pueblos que tal vez no hablan el mismo idioma. Yo trabajo con nahuas, lapaneco y mixteco y no pudiéramos comunicarnos sin español. Entonces, pues es lo que comenta él acerca de lo que dijiste hace un momento y bueno, retomando esta parte que tú dices que ha sido muy satisfactoria la experiencia con la gente, con las comunidades, quiero pedirte que nos pues compartas algunas anécdotas, algunas experiencias que has vivido ya sea en tu comunidad o en otras comunidades donde has estado con la radio y pues si tienes algunas historias, siempre pues el trabajo este tipo de trabajos pues están siempre llenos de historias de vivencias entonces si tú quieres compartirnos algo de eso adelante por favor. No, pues sí, este ha sido un montón de experiencia sobre todo el el aprender ¿no? el aprender y permitirnos como conocer este estas cuestiones yo recuerdo mucho que a veces andas con el ánimo aquí en una comunidad de de darle la palabra a la gente ¿no? y se me olvida una vez pues ahí muy emocionado andaba en las fiestas y de repente se me acerca por ahí alguien y estaba así como un poquito no tan tomadito pero sí un poquito y este me dice yo quiero hablar y mandar saludos va y aquí todo pues este aquí está un paisano de tal comunidad y va a hablar y pues aquí en vivo ¿no? y empieza esta persona a decir yo soy así dice y solamente quiero decirles que los de esa comunidad son unos hijos de no sé qué y no sé cuándo y pum le pusimos al y ahí ando yo este pidiendo disculpas a la otra comunidad porque este pues se soltó ¿no? pero estaba en su en su entonces ahí dice ay ahorita ¿cómo le hago? ¿no? o sea ¿cómo le hago en esta parte? ¿no? en otras ocasiones pues algunos compañeros dicen que pues les ha tocado este pues estar en en medio una gresca ¿no? de un de 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 cómo se llama de de peleas ahí que se dan y pues ni modo dice a veces pues tenemos que cuidarnos ¿no? otras cuestiones por las experiencias muy bonitas es que a veces la gente siempre quiere hablarnos mucha gente habla dice en las comunidades y y una de las experiencias muy bonitas cuando llegamos a las comunidades y que no se nos olvida y nunca se nos va a olvidar es que todo el mundo nos quiere invitar a comer todo el mundo nos quiere invitar a comer porque quieren escuchar porque nosotros cuando regresamos a la radio les damos el agradecimiento saludos y toda la gente se siente contenta de que estemos participando con ellos ¿no? entonces hay un sinfín de experiencias ¿no? o cuando estamos ahí se nos va la luz o un compañero un compañero que ha estado con nosotros de de una comunidad que intentó hicimos reporteros comunitarios ahora que se me pasa en el año 2015 con el apoyo de Oxfam decíamos bueno ¿cómo hacemos que la gente participe desde las comunidades porque habíamos tenido unos huracanes y no había cómo informar cómo estaba entonces Oxfam no no este en en nos nos financiaron radios bandas civiles entonces tratamos de ubicar corresponsales comunitarios en cada comunidad le entraron los amigos de de Panzacualco los amigos de Yagayo le entraron los amigos de la Chichina también este Reforma Juquila y Yotau también en ese momento y hubo un corresponsal ahí que siempre lo mandábamos ¿no? y que con muchas ganas iba pero pues siempre terminaba como echándose sus farolazos o sea sus sus mezcales y pues por la noche ya no teníamos transmisión ¿no? o sea reconoce esta parte pero también había compañeros basquetbolistas como los hermanos Gerardo Hernández y uno de los que también de Pazacualco y que pues también hacían estos enlaces también gente de Soboche que hacía los enlaces entonces ya no era necesario movernos fue una experiencia muy linda esta que tuvimos de los corresponsales comunitarios ¿no? que nos informaban y nos decían qué estaba pasando o alguna cuestión qué pasaba en sus comunidades entonces son de las bonitas experiencias que hemos tenido y sobre todo de que pues hacemos y algo bastante que posicionamos reposicionamos más bien esta identidad del Shiza ¿no? que nosotros nos nos reconozcamos como Shiza en en la región ¿no? y que no nos dividamos como tal somos más de 50 comunidades que hablamos este esta lengua entonces tenemos muchas experiencias tal vez algunas se me pasen y pues agradeciendo a todas las comunidades que nos han dado cobijo gracias 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 baldo este otra pregunta que tengo es este como están visualizando como están visualizando la radio pues en el corto mediano y largo plazo pues ya llevan varios años trabajando pero también creo que pues tienen intención de seguir teniendo su radio y de seguir de seguir haciendo radio de seguir comunicando para las comunidades Shiza para las comunidades del rincón de la Sierra Juárez de Oaxaca entonces si tú nos quieres compartir cuáles son sus planes en el corto mediano y largo plazo y pues sus expectativas con respecto a la radio aire Zapoteco sí y en eso estamos justamente trabajando en estos momentos el compañero Doroteo por ahí vi su pregunta de que pues hay fallas tratan de conectarse y pues de repente no hay conexión o se corta la conexión y una de las cuestiones que vamos a tratar y ya estamos en puerta de resolver es el ese streaming de radio hacia afuera de tener ya una página fija donde en automático pueden escuchar la radio de esa manera tener ya como algo fijo la otra es que estamos buscando la parte de la concesión pero que nos respeten esa autonomía y libre determinación a decidir cómo queremos los contenidos a decidir cómo queremos hacer esta radio porque sabemos que cuando se pide una concesión nos meten a ciertas reglas y aquí la idea es pues solicitar esta concesión para poder ser tener el derecho a acceder a recursos públicos para incrementar aunque pues sabemos que es una mínima parte que se le destina en estos bueno desde años atrás para acceder a esos recursos sin embargo pues este que incrementen como ese apoyo a las radios a las radios y también una de las finalidades que tenemos es que se vuelva como también aparte de que te guste hacer radio que se convierta también en los compañeros y compañeras que decidan ser parte de la radio en una forma de subsistencia de ellos y de sus familiares entonces buscar cómo generar ingresos para que ellos también puedan con qué sostenerse y como familia y como comunidad porque si pues no estamos bien la familia la comunidad tampoco o la comunidad nos exige a veces no estamos bien como familia pues difícilmente o como persona como comunero o comunera pues difícilmente podemos seguir participando en la radio entonces buscamos nuestra finalidad es ya consolidar esta parte en este año estamos avanzando prácticamente ya con la cabina pues una cabina ya más equipada si este con equipos ya nuevos estamos renovando equipos este con enlaces este justamente ahorita estamos con el compañero Joaquín analizando cómo poder tener enlaces a través de telefonía tanto la celular comunitaria como de otras líneas que existen en la comunidad y a través del wifi a través del zoom a través cómo cómo hacer más interactivo en los programas de la radio y cómo tener mayor ese contacto entonces estamos en eso queremos que esta radio siga funcionando y nuestro gran reto es llegar a otras cinco comunidades que no estamos logrando llegar y que nos están diciendo constantemente que debemos de estar entonces la idea es continuar a futuro en diez años pues ya tener una radio bien consolidada que está extendiendo su trabajo a las otras comunidades y tener presencia pues en todas las comunidades en eso estamos a corto plazo ya estamos consolidando el equipo a largo plazo terminaremos con ser el sustento la radio se ha convertido como la parte de vida de muchos de los que nos gusta y colaboramos en la radio entonces esa y la otra es empezar ya a tener nuestras propias producciones también estamos en puerta ya estamos acondicionando nuestro propio centro de producción radiofónica grabación con los las cuestiones técnicas necesarias micrófonos equipos y también la adecuación de las cabinas de grabación entonces ya estamos avanzando por ese lado entonces esto es y consolidar el asunto de las telecomunicaciones gracias Ubaldo gracias también por retomar la pregunta de Armando igual quiero hacer énfasis en una parte de la pregunta donde él menciona que si reproducen música en y también yo le agregaría si hay mucha música si hay mucha producción musical en si ustedes están impulsando esa parte y bueno él pregunta si conocen al cantautor Moï Ramos sí exactamente este justamente cuando iniciamos de aquel lado los los nos dimos cuenta que había mucha música había música cuando llegamos acá este empezamos a buscar esa música la música en nuestra lengua en nuestra lengua nos dimos cuenta que no había música en nuestra lengua yo estoy hablando cuando iniciamos la radio el único que teníamos era de Hop Juventino de Santa María la Chichina era el único disco que teníamos no este luego después empezaron a aparecer y conocimos a Moï con su su disco Moï vamos que lo conocemos y lo que pasa es que siempre estamos en ese proceso nos metemos a red a YouTube quien está haciendo música en Shiza y esa es la que programamos por eso el programa se llama Yeritsikiaro estamos viendo que es muy poca la música que hay o la poesía o el escrito que hay en Shiza encontramos algunas escuelas no recuerdo ahorita quien no hizo nada el unos niños cantan y hablan de los kilites entonces son buscamos a través de red de YouTube de músicas que está bien sobre el Shiza pero si es muy poco aún entonces ya en estos últimos años ya empezamos a escuchar con bandas la gente de Cacalotepec ya tiene una pieza cantada con banda este compa de Yagavila este también ya tiene música en banda y este el maestro Jutberto ya tiene sus composiciones Zapoteco y como que empieza viendo esta necesidad el compañero que está en la radio ahora está haciendo un trabajo de este está impartiendo se está adecuando a estos tiempos que estamos viviendo de formar este cantores y cantoras comunitarias en lengua Shitsa entonces viendo esta que no tenemos cantautores Shitsa más que dos estos dos tres maestros como Moe como Cudberto como Job y otros que están apareciendo más allá pues necesitamos como retomar desde la escuela misma esta pero si vamos buscando lo poquito que tenemos pues si los ponemos si los ponemos y siempre a la gente le gusta escucharlos porque es parte de la vida de la vida de la vida de la vida de la vida